Él es el Rey, Salvador Santo Hijo de Dios Su gracia me alcanzó Y su amor me levantó Ahora quiero agradecer Tanto perdón, mi alma te doy Yo solo quiero agradecer Tanto perdón, mi alma te doy Por siempre fiel, Redentor Canto solo de ti Levantaré esta voz Te entrego todo de mí Ahora quiero agradecer Tanto perdón, mi alma te doy Yo solo quiero agradecer Tanto perdón, mi alma te doy Haz en mí como quieras Es por ti que quiero vivir Ante ti me presento Tanto te quiero adorar Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Haz en mí como quieras Es por ti que quiero vivir Ante ti me presento Ante ti me presento Te quiero adorar Te quiero adorar Por la eternidad Por la eternidad Mi alma te adora a ti 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 Sigue alli Tanto perdón, mi alma te adora a ti Hace en mí como quieras Es por ti que quiero vivir Ante ti me presento Te quiero adorar Por la eternidad